Ande mi puesto madres ¿Ya se acabó la cadena? ¿Aquí? Ande mi puesto Ande mi puesto Vamos después con el que sigue y dice así ¿Dónde está el papá? La vente Pensa Hermoso cariño Hermoso cariño Que nos manda a ser respirados No más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Vuelvo con él En un pecho de ti ¿Cómo dicen? Yo quiero te encantar Más fuerte Y quiero Vuelvo con él Precioso regalo El amor Hermoso cariño Que nos manda a ser respirados Que nos manda a ser respirados Para mí ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño!